Oigan, este hombre nos tenía muy olvidados, pero... Nada más nos viene a decir cosas coléricas, clemáticas y fogosas ¡Adiós! ¿Por qué no habías venido? He andado como loco, pero ya volví ¿Ya? ¿Qué? Pero ya no me vamos a ir A ratitos No, pero no tanto, porque sí te extrañamos, sí te extrañamos Oye, ¿de qué hablamos hoy? El tema... Estoy preocupada, porque siempre el tema siempre me toca Siempre tiene la corbata Siempre me llevan entre las patas Hoy vamos a hablar de biotipos Les estaba platicando hace un momento Que en India hay dos típicas medicinas Que es Ayurveda y Unani Y Ayurveda se ha puesto muy de moda por Deepak Chopra Y es toda esta idea del entendimiento como en balance Como las medicinas tradicionales casi siempre lo que buscan es el balance Más que entender enfermedades, lo que dicen es Las enfermedades son desbalances Entonces la idea es mantener balanceado todo y evitas enfermedades A mí como me toca eso, yo soy coach Y a mí como me toca eso es porque de hecho en medicina Unani todas las clasificaciones que hay del ser humano ¿Ves que siempre cuando hablan de personalidades hablan de cuadrantes? Es como hay gente de este cuadrante Hay unas que dicen que es delfín, ballena, erizo y tiburón Controladores, analizadores A ver, a ver, delfín, ballena, erizo y tiburón ¿Qué vendríamos siendo Marta y yo? Tú serías, tú dirías tiburón Yo sería un tiburón Sí, Marta no lo voy a decir porque luego se enoja con él ¿Cuáles son las características de uno y de otro? Lo que pasa es que cuando ves las características de personalidad De Unani que es lo que les decía, de colérico, flemático, sanguíneo y melancólico Se lo aplicas a animales y queda como muy muy claro El tiburón, que sería el colérico, que serías tú en este caso Es el elemento fuego, que es el que queda arriba Y entonces un colérico es alguien que es muy líder Que no toma órdenes de nadie Que los coléricos tienen una característica muy primordial Que es resuelven las cosas solos y rápido Y se desesperan mucho con los demás Porque no pueden entender que las otras personas no resuelvan todo No me sigas, no me sigas Por favor, déjale ¿Se me espía? Sí, haz de cuenta De hecho, y por ejemplo, cosas que es interesante saber Es cuando sabes eso de tu temperamento Cuando sabes que eres colérico Notas que, bueno, me enojé muchísimo con esta persona Me ofendí muchísimo con esta persona Tiene que ver con que no es colérica como yo Jamás va a resolver las cosas tan rápido O sea, el colérico es el yo impulso Entonces siente algo y actúa al respecto Los otros biotipos no somos tan así Tendemos a diferentes cosas Entonces cuando lo entiendo Tal vez ya no me enojo tanto con mi pareja Tal vez ya no me enojo tanto con mis amigos Como que digo, no es que sea tonto Lo que pasa es que él no es colénico Él tiene una manera bien distinta de operar Le dicen el yo impulso Porque es el más impulsivo de los biotipos Yo soy sanguíneo, por ejemplo Yo soy el yo que hace En ese sentido, los sanguíneos y los coléricos Nos entendemos bien Nos gusta mucho estar en acción Y lo que nos sentimos más cómodos Es como moviéndonos Noté algo, me muevo, lo hago Aunque en los sanguíneos Nos cuesta menos trabajo entender a las personas Y entonces, bueno, el tema es que Si aprendes a conocer estos biotipos Puedes mejorar tu relación con la pareja O con tus compañeros de chamba O con tu entorno, ¿qué? Bueno, son dos niveles Porque por un lado es Sí, te entiendes mucho mejor con tu pareja Te entiendes mucho mejor con la gente de afuera Pero también te entiendes mucho mejor a ti mismo O sea, me invitamos a otro programa hace poquito Y estamos platicando muy padre De cómo las chavitas y los chavitos Tienden mucho a compararse con arquetipos Con figuras de ¿Por qué yo no me veo como Brad Pitt? ¿Por qué yo no me veo como Angelina Jolie? Y por más ejercicio que haga Y por más dieta que haga Bueno, mi cuerpo no me da para eso O sea, yo no nací con esas características Entonces, si entiendo Cuál es mi tendencia Si entiendo a qué biotipo pertenezco Cada vez me va quedando mucho más claro Qué es a lo mejor a lo que yo puedo llegar O sea, incluso me puedo buscar a alguien Que yo como idolatre Alguien que me guste mucho Y decir, bueno, pero ese sí es mi biotipo O sea, por ejemplo, yo soy sanguíneo Y siempre doy este ejemplo Los sanguíneos, ¿cómo somos? Anchos O sea, yo he estado delgado, he estado gordito Pero siempre me veo grande Yo nunca voy a tener el bracito súper enclenque Y la piromita súper enclenque Jamás Y eso también me ayuda a saber qué comer, etc Por ejemplo, tú como flemática Si te entiendes como flemática Sabes que eso te hace súper conciliadora Que te hace como entender a la gente Desde el lado emotivo, etc Pero que tienes que tener mucho cuidado Con las comidas dulces Y entonces te compensas incluso en lo que comes ¿Regresamos con Rodrigo? Sí, 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 sí ¿Verdad? Vamos con Isabel y con Gustavo A ver, entonces Estábamos en Ciburón, ballena Erizo Y delfín Y delfín Y delfín Los delfínes me creo que son todos los que son muy mentales Muy... No, de hecho el delfín se vive equivalente al sanguíneo O sea, el delfín es como juguetón Es que dicen que cada biotipo se pierde en algo De hecho, nos falta una sola persona Para tener un representante de cada uno O sea, ya tenemos a los coléricos Los flemáticos Los sanguíneos Nos faltaría un melancólico No el melancólico ¿Qué es quién? Por aquí Que pase Cualquiera Cualquiera muy delgado Cuando te encuentras a alguien muy, muy delgado Este es el flaquito El flaquito Ven, flaquito Ven, flaquito Ven, ven, ven Necesitamos, necesitamos tu presencia aquí Te sirve este más delgado Sí, él está perfecto Ven, ven, ven Ven, mi rey Ya están, ya están los cuatro grupos Ahora sí Haciendo cuerpos Ya están representados los cuatro grupos Cuéntanos ¿Cómo va la gastritis? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Un, no Miren Un micrófono Para el flaquito Le dije Cuéntanos ¿Cómo va la gastritis? Ahora sí Los melancólicos siempre tienen gastritis Sí Yo te puedo decir En lo que llegue al micrófono Tú dime Yo lo conozco bien ¿Qué más? Los melancólicos viven mucho en su cabeza Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones Piensan y piensan y piensan las cosas Cuando finalmente toman la decisión Toman la decisión Y se quedan meses después Meditando si fue la decisión correcta Piensan que cada vez es un mundo Que todos somos diferentes Y que nadie los entiende realmente Pero no hay rollo Porque así son todos Amigo, tú sabes que te entiendo Gran panza No es tu ¿Sí? ¿Te despidieron, flaquito? Casi Casi todo Casi todo Oigo, una vez está buscando lo que no engona Claro ¿Y cómo le hacemos para engonar Este con este, este con este? ¿Cómo es? Entendiéndolo O sea, cuando tienes un amigo que se ve así Para que tal vez tienes toda la envidia del mundo Cuando tienes un amigo que se ve así Es importante que lo quieras al doctor O sea, cuando tienes un amigo que es tan delgado Para que tal vez tienes toda la envidia del mundo Porque se puede comer tres veces lo que tú comes Y nunca va a engordar Claro Pero además de eso Entiendes que es muy mental Él es el yo que piensa El yo que piensa El yo que hace El yo que siente El yo impulso Entonces, tienes que entender que Él se mueve mucho por lo que piensa Por las ideas que va teniendo de cada cosa Le gusta meditar para sentirse a gusto ¿Y quién combina con quién? ¿Quién tiene más compatibilidad con quién? Normalmente buscas una pareja en la contraparte Estábamos hablando de eso ahoritita Es muy raro que el mismo biotipo ande con el mismo biotipo O sea, flemático y colérico que están arriba y abajo Que son fuego y agua Normalmente se buscan O sea, el pelón y yo Las mexicanas son muy flemáticas México es un país flemático Lo que más hay son flemáticos Y los países coléricos Tipo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Agarran que hombres de los países salen a México Se enamoran de las mexicanas ¿Ves? Se compensan muchísimo Y los sanguíneos buscan mucho melancólicas Y viceversa ¿Los de San Diego me sirven o no? Pues depende Es que, o sea, no tiene tanto que ver con la nacionalidad No es como que le quise el pasaporte y ya está Pero sí viene de acuerdo Y los demás son muy coléricos Predomina mucho allá Y la comida también tiene mucho que ver O sea, por ejemplo, a ti te cae muy bien la comida colérica Que son cosas secas, picantes Todo eso te compensa mucho Si comes muchas cosas dulces que te deben gustar más Como pastas, papas, postres, etc Si comes mucho de eso, te descompensas y te enfermas ¿Eso es más de los coléricos? Eso es de los flemáticos No, pero las pastas y eso Exacto ¿Ven qué país? Eso es típico, la comida dulce O sea, ven qué comen los alemanes ¿Qué comen los ingresos? ¿Qué comen los en Estados Unidos? Todo está empanizado Siempre te sirven el panecito al lado Hay puré de papa todo el tiempo Todo es comida dulce Todo es con papas Ay, pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué tal? ¿Verdad que está padre? Ya deja de ir a tus programas y ven aquí Ya, ya, ya estoy Muchas gracias Gracias por venir Ahí están los datos de Rodrigo García Plata Ah, ¿puedo promocionar algo? Venga Gracias, tú quieras Vamos a un curso de Foro Humano De hecho, vamos a hablar mucho de biotipos y otras cosas Foro Humano es un círculo terapéutico con muchas técnicas distintas Y una de ellas es biotipos greco-árabes Que es de lo que estamos hablando ahorita 6, 7 y 8 de octubre Creo que sale ahí el teléfono de Foro Humano Y lo vemos ahí Muy bien Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por la participación No hubiera sido lo mejor de este segmento Te agradecemos muchísimo Muchas gracias Vamos a la salsa y regresamos Ya llegó mi padre, Sara ¡Gracias!